La mentira de la semana Gonzalo Ortiz esta semana en Radio Democracia dijo que Esta imagen, este instante, captar esta foto para promocionarla de ser el caso cuesta 300 mil dólares Sí, 300 mil dólares por un minuto para una fotografía y para unas pocas tomas 300 mil dólares, la cifra que según Gonzalo Ortiz desembolsó el Estado para refrescar la imagen del presidente Correa Se vio con gente del mundo incluso de la farándula Pero el propio Emilio Palacio dice que la aparición de Robert De Niro en ese encuentro con Correa no costó menos de 300 mil dólares Porque eso es lo que timbra el señor De Niro por aparecer en cualquier edad Por poner el cuerpo, por poner el cuerpo Por poner el cuerpo, dice Gonzalo Rosero Por aparecer, dice Gonzalo Ortiz 300 mil dólares Y toma como fuente al mentiroso compulsivo Emilio Palacio 300 mil dólares Mentira La embajadora de Ecuador en Washington, Natalie Selly El señor presidente estuvo, ustedes conocen, tuvo una visita académica a los Estados Unidos Y por efectos de esa visita académica, dentro de ese contexto, en New York el señor presidente tuvo un almuerzo Con líderes de opinión, tanto del mundo empresarial, como del mundo académico, como de los medios de comunicación Y también celebridades, porque las celebridades también tienen interés de conocer Ecuador Sobre todo Robert De Niro visitó ya nuestro país y se quedó gratamente, digamos, fascinado con la belleza natural de nuestro país Y quería conocer muchísimo más de las transformaciones que está viviendo el Ecuador Y absolutamente nadie ha cobrado ni un solo centavo Gonzalo Ortiz, de los máximos exponentes de la vieja partidocracia ¡Cuánta falsedad!